Desesperado Nadie me importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado o muerto Yo no importa porque soy desesperado Decidí aceptar lo que seas más ganado Ya no crees que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dar esa fuerza que todo tu mundo me ha dado En piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde a mí está tu casa Aunque te hayan tocado de malos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si eres otra No me importa lo pasado Vuelve Yo lo imploro Porque soy desesperado Decidí aceptar lo que seas más ganado Ya ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dar esa fuerza que solo tu me has dado No me importa lo que seas más ganado No me importa lo que seas más ganado Ya ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Debería empezar de mí Gracias